Oye, en la rutina de la vida estamos Son las reyes que recorren por la mañanita Que sale quitando y se va volando Voy a pasar violento llevando la carga Con mucho alimento que va al mercado Voy cargado de limones, también llevo las naranjas Aguacates y melones Pero yo no me detengo en la altura del camino Porque busco mi destino Son detrás del camino que ha perdido su destino Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura, sin esperanza ninguna Son el pobre viajero que marcó su derrotero Ven, invito a mi ruta para que conozcas el son de mi vida Aguacates y gozosa Voy subiendo muy lento por la cordillera Pero muy contento porque alguien me espera En medio de la aventura voy sonriéndole a la vida Aunque no tengo fortuna Pero yo no me detengo en la altura del camino Porque busco mi destino Son detrás del camino que ha perdido su destino Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura, sin esperanza ninguna Son del pobre viajero que marcó su derrotero Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura, sin esperanza ninguna Son del pobre viajero que marcó su derrotero Son de la vida dura, en medio de mi aventura Son de la vida dura, aunque no tengo fortuna Son de la vida dura, son de la vida dura Son de la vida dura, son, 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 pero de vacío Son de la vida dura, en medio de mi aventura Son de la vida dura, aunque no tengo fortuna Son de la vida dura, en medio de mi aventura Son de la vida dura, aunque no tengo fortuna Son de la vida dura, son, 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 pero de vacío Son detrás del camino que ha perdido su destino Soy viajero que lleva a la espalda su condena Son de la vida dura, sin esperanza ninguna Son del pobre viajero que marcó su derrotero Son de la vida dura, infinito Son de la vida dura, una espalda su condena Son de la vida dura, con naturir o condena Son de la vida dura, sin esperanza n corrections